Me encuentro solo y triste porque no estás conmigo Llorando como un niño sin encontrar alivio Pero sé que algún día no podré resistirlo Y me iré, y me iré hacia la ciudad donde tú estés Y me iré, y me iré y a tu lado volveré Mis días son muy tristes, mis noches son eternas Y a veces hasta pienso no ver la luz del día Yo sé que estás muy lejos, pero te necesito Y me iré, y me iré hacia la ciudad donde tú estés Y me iré, y me iré y a tu lado volveré Todo sería más bonito si encontrarte yo pudiera Y mi vida cambiaría si de nuevo me quisieras Como ya estoy convencido que vivir sin ti no puedo Me iré, y me iré hacia la ciudad donde tú estés Y me iré, y me iré y a tu lado volveré Me encuentro solo y triste porque no estás conmigo Llorando como un niño sin encontrar alivio Pero sé que algún día no podré resistirlo Y me iré, y me iré hacia la ciudad donde tú estés Y me iré, y me iré y a tu lado volveré Todo sería más bonito si encontrarte yo pudiera Y mi vida cambiaría si de nuevo me quisieras Como ya estoy convencido que vivir sin ti no puedo Me iré, me iré hacia la ciudad donde tú estés Y me iré, y me iré y a tu lado volveré ¡Bravo! ¡Bravo Harold!